Las personas se vieron afectadas por el fuego en esta zona. Miren, esto fue lo que pasó. Esta casa quedó reducida a cenizas, a cenizas por el fuego. Miren la situación que se está viviendo. Son las que van a tomar, se ha quemado todo, herramientas. Había herramientas, había todo. Había madera, ahí como lo ven, compañeros. Realmente qué desolador ver a tu vivienda totalmente destruida por el fuego. Vamos a establecer el contacto con Carla Ábalos. Ella es hija del propietario de esta vivienda que quedó reducida en cenizas. Carla, buenos días. María Inés, la saluda. Buenos días. Lamentablemente, como ven, así quedó a la casa de mi papá. Eso pasó el día miércoles de esta semana que ha pasado. La verdad es un hecho muy lamentable para mi papá porque se quedó prácticamente con la ropa que tenía puesta. Esto sucedió en el municipio del Torno. A 10 kilómetros del municipio del Torno, en la comunidad de San Antonio. Así que, nada más decir, pedir ayuda porque la verdad que es lamentable cualquier tipo de ayuda. Porque no solamente ahí está ocurriendo, está ocurriendo en todo lo que es el Torno, en el distrito 6, distrito 7. Y la verdad que no es solamente la casa de mi papá. Hay muchas viviendas que se han quemado y han quedado así. Así que, pedir ayuda, ¿no? Con lo que puedan, especialmente con agua, alimento, para que así los bomberos y los voluntarios que están apagando este fuego puedan, ¿no? Lograr algo porque el fuego está inmenso e incontrolable. Carla, ¿cómo se encuentra su padre después de ver este lamentable hecho? La verdad, él está destrozado. Ahorita, por este momento, él no está con nosotros. Él está con un vecino que ha logrado salvar su casa allá mismo porque no se acostumbra acá al Torno. Él desea estar en el campo, ¿no? Así que él le ha dado trabajo y le ha dado un techo donde vivir. Solamente nosotros le llevamos lo que es la ropa y la alimentación para que él pueda estar mejor. Pero la verdad es que está destrozado porque todo, todo se le ha quemado. Sus herramientas de trabajo, su ropa, su... Todo, todo ha quedado con la ropa que tenía ese día puesto. ¿Él se encuentra estable? ¿Tiene alguna quemadura? ¿Cómo se encuentra de salud? Él está bien porque justo ese día que pasó la desgracia, él salió acá al Torno a comprarse unas cositas de alimentación. Y justo cuando volvió, estaba ya la casa así todo ceniza. Él ha perdido todo, absolutamente todo. ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que están pidiendo para ayudar a su padre? En general, lo que es la cama, ropa, alimentación, porque eso es lo que más necesitan, ¿no? Ya su herramienta de trabajo, yo creo que de a poco iremos consiguiendo el dinero para conseguirle, ¿no? ¿Él vivía solo en el campo? Sí, solo, solo. ¿Y ustedes van a volver a levantar su casa? ¿Qué es lo que han visto con la familia? Estamos tratando de... De tratar de levantar eso, o si no, sacarlo acá al Torno a vivir, ya vender ese terreno y sacarlo acá al Torno, porque, mire, la desgracia sigue y es para levantarlo y que vuelva al fuego, es imposible. Carla, por favor, ¿cuál es el nombre de su padre para que las personas a que lo conocen puedan comunicarse con usted, con su familia y puedan brindarles la ayuda que necesitan en estos momentos? Claro, mi papá se llama Víctor Egar Ávalo Rocha. Perfecto, en pie de pantalla estamos poniendo el número de telefónico para que todas las personas puedan comunicarse con usted, con su familia y, bueno, puedan ayudar a esta familia que ha perdido todo. Miren las imágenes, la casa ha quedado reducida en cenizas. Carla, muchísimas gracias por acompañarnos, por favor, si quiere comunicarse con la población. Claro, pedirle muchas gracias al programa y también pedirle a la población, con su ayuda, ¿no?, que nos ayuden, no solamente a mi padre, hay muchas personas que están sufriendo este problema. Toda ayuda es bienvenida. Muchas gracias. Perfecto, Carla. Muchísimas gracias por acompañarnos.